Continuamos con Expo Singenta y ahora vamos a hablar específicamente sobre el cultivo de maíz. El ingeniero Daniel Gamboa, de la Estación Experimental Aero Industrial Oispo de Colombres, habló sobre cómo lograr un manejo adecuado para lograr altos rendimientos. Para ello es importante tener en cuenta diferentes aspectos, como ser por ejemplo la elección adecuada del híbrido, las fechas de siembra, las densidades, el control de malezas, entre otros. También este especialista habló sobre la campaña actual de este cultivo en el NOA, la cual está caracterizada por una fuerte sequía. Un poco lo que estamos tratando esta campaña en este lugar fue bastante dura. Tuvimos problemas para arrancar con mucha menos precipitación que lo normal. Eso nos postergó un poco y nos hizo atrasar la fecha de siembra. Y después, a diferencia del año pasado, tuvimos un marzo y un abril muy escasos. Digamos que en el momento importante del llenado del grano también nos afectó mucho. Por lo tanto, los ciclos se acortaron un poco y los maíces, como vos verás, han empezado a entregarse antes de tiempo. Y eso probablemente todavía no lo hemos medido, pero de golpe van a ser algunos kilos menos. Normalmente, por planta transpirada, para pensar en un rendimiento más o menos compensatorio, entre 500 y 600 milímetros por planta sería lo ideal. Este año hemos tenido 500 milímetros, pero aparte no pasado por planta, sino a eso le tenés que subir a todo lo que va por transpiración y a pérdidas por una demanda importante del ambiente por sequía, que hace que no sean demasiado los milímetros, parte que se pierde. Entonces, realmente, el maíz ha estado casi todo el periodo con un balance hídrico negativo. Con respecto al año pasado, hemos tenido un muy buen final y hemos tenido algunos problemas muy serios en el previo a la polinización o en el momento de la polinización. Este año no hemos tenido ese problema en polinización, pero sí al final. Entonces, lo que vamos a hacer cuando tengamos los rendimientos de este año, vamos a comparar con el año pasado y yo ahí te voy a decir si fue peor o mejor. A mí me da la sensación que estamos peor que el año pasado, por lo menos a mí. Bueno, las recomendaciones que estamos haciendo, digamos, para esta campaña, que ya prácticamente en poco se inicia, porque hoy las campañas empiezan mucho antes, que es cuando uno empieza a prepararse por insumos, para reservar semillas, se empieza muy temprano. La verdad que lo que estamos recomendando es ser prudentes en las densidades, pensar defensivamente que puede ser un año también complicado y acostumbrarnos un poco a no ilusionarnos con lluvia de más y realmente hacer una estrategia defensiva. Si las cosas vienen bien, evidentemente, no nos perderemos demasiado, porque si las cosas vienen mal, seguramente las respuestas van a ser mejor. Si vos me decís qué tener en cuenta, bueno, la humedad. No estamos con problemas de tratar de que esa bolsa de agua que es el suelo sea lo más eficiente posible. En eso realmente recalco los buenos barbechos. No tener maleza en invierno. Tratar de llegar realmente con la mejor captura de agua de suelo y manejarnos con esa agua estratégicamente en todo el cultivo. Tratar de no llegar a barbechar justo con la siembra, que lo hemos visto que a veces... Este no es un problema de conocimiento del productor, no es un problema operativo. A veces estamos sembrando soja, estamos atrasados con todas las tareas. Entonces, de golpe, no descuidar las malezas en los lotes que van a ir a maíz, aunque el maíz se siembre más tarde. ¿Eso qué significa? Que si tenemos que gastar un barbecho más y, bueno, lo hacemos, tratemos de que toda el agua de octubre, noviembre y diciembre esté disponible para el cultivo. Todos los lotes que han llegado así han tenido una respuesta mejor ante la sequía. Elegir el híbrido fundamental. Acá hay muchos híbridos de distintas, digamos, performance. Tratar de ser muy precisos en la elección. Y en función de elegir ese híbrido, después vamos a poder estar definiendo las densidades y los arreglos espaciales. En pocos los arreglos, decididamente hay que considerar si vamos a fertilizar, si no, qué híbrido es, si tenemos buena cantidad de agua. Es decir, densidad es compleja, no es fácil, digamos. No se decide o no se define solamente con un factor. Hay que tener en cuenta todos esos factores, las historias de los lotes, lo que nos viene pasando en los años anteriores y ser cautos. Yo creo que ser cautos es importante. O sea, no plantearnos un año de 70.000 plantas cuando sabemos que ese material funciona bien a 70, pero que también puede funcionar a 55. Y bueno, después también ver lo que son las distancias entre hileras que realmente hemos visto este año que aquellos maíces que estaban un poquito más distanciados tenían mejor ganas. Creo que hemos aprendido realmente a fuego el papel de la rotación en los baños secos. La rotación siempre la hemos recomendado desde la estación experimental y siempre hemos dicho valores mucho más altos que lo que realmente se da. Lo que pasa es que eso pasa por una cuestión que a veces los técnicos no manejamos nosotros. en la estación que son los números. Pero de todas maneras creo que aquellos que han adoptado el 50% de rotación en los campos con gramíneas en verano son los que frente a estas circunstancias tan duras digamos de sequía digamos soportan mejor el año. Y no solamente por el tema de aprovechamiento de agua de infiltraciones, que no haya escurrimiento sino el tema también de hacer una soja un poco más barata pensando en la rotación en cuanto a plagas y enfermedades. Y bueno, yo tengo un amigo que dice que no puede haber tres secas seguidas espero, realmente soy optimista lo mismo te dije el año pasado pero yo estoy un poco más tranquilo porque el año pasado realmente pensaba que me iba a ayudar la lluvia y este año pienso que nosotros mismos nos tenemos que ayudar aunque el año venga seco y creo que eso es el mensaje o sea, hacer las cosas lo mejor posible para poder tolerar un año seco que antes con la tecnología de antes y con los híbridos que teníamos antes y con el manejo de antes yo te diría que casi era muy difícil poder pronosticar 7 o 8 mil kilos de maíz con 500 milímetros.